En una de mis composiciones, he compuesto muchos corridos, paren, hay muchos corridos que he compuesto. Una de tantas, compuesto que se llama el corrido de mi combo marciano. Ahora, paren, para ustedes dice, ¡hacen más! ¡Eso! ¡Que suene, pico! ¡Que suene! ¡Puro cerro pagaron! ¡No! ¡Alito, mis carreritos! ¡Pero con el sentimiento que hemos! ¡Hacen más la invitación! ¡Hacen más bailan! ¡A un corrido, un corrido de recorreros! Hoy le traigo este esfuerzo para un amigo sincero. ¡Hacen más! Y llevan por nombre... ¡Majen más bailan! ¡Como el equipo! ¡Oh! Abusión, como se gana la vida Le gusta mucho el campo También vivía en la pobreza Todo era tristeza Pero él tuvo que cambiarse Yo siempre tuve sin juana También que aportó su amor Y me gusta tener amigos Pero es quien decidió Es un hombre hecho bien Nunca se lo dejó por nosotros Así como lo saben Así como tienen que ser Suben la vida Bueno, pues el paso del tiempo Siga ¡Eh! 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 ¡Eh!